Los saluda el Hijo del Santo y envió un saludo a mis amigos de Reforma.com Quieto, no se resistan. Cuando yo empecé, los ataques no se dejaron esperar, entonces me atacaron periodistas, me atacaron mucha gente. Y mi padre en ese momento, no se me olvida, me dijo que no les hiciera caso. Él me enseñó muchas cosas en el ring, muchas llaves, pero nunca me habló de la envidia, nunca me habló de la gente detractora, nunca me habló de lo que yo tenía que hacer para defenderme de toda esta gente, que es una basura en la vida de cualquier ser humano que triunfa, mentiras. Y me ha costado trabajo porque lo he tenido que sufrir yo solo. Y he tenido que salir adelante solo. Ojalá lo tuviera a él a un lado, pero no lo tengo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo creo que yo estoy haciendo en esta vida lo que mi padre no pudo hacer. ¿Me entiendes? Él, porque la vida tiene un ciclo, él físicamente murió, pero él seguramente quería hacer muchas cosas más. Y en el plano luchístico el hijo del santo ha logrado hacer cosas que el santo no hizo, creo que esta es mi misión. Y cuando yo piso Japón por primera vez, con éxito, con aplausos, porque el público reconoce mi trabajo, y cuando logro abrir un gran camino en Europa, en Londres, luchar con un público que nunca ha visto una función de lucha, o en España, o en España, o ahora la última vez en París, es un gran reto. Pero la satisfacción de complacerlos es la recompensa, ¿no? A veces los mexicanos cometemos un grave error, y lo digo por las empresas, teniendo la gran proyección que tenemos en televisión, pudiéndole dar a la lucha la importancia que merece, la hemos hecho una pachanga, y eso a mí me molesta. Sí es la mejor del mundo, somos los mejores luchadores del mundo. Por eso no tenemos por qué recurrir a meternos con el público, a bailar. La lucha libre es deporte, no es un baile. Ahora todos los luchadores bailan, todos los luchadores se maquillan. Ahora, lamentablemente, todos juegan en el ring. ¿Me entiendes? No generalizo, pero es lo que vemos en la televisión, y para mí es demigrante.